La información que tengo, señores, aparte de la diputación, ya acabo de decir que es posible que entre un nuevo elemento ahora que no estaba previsto, pero el diputado Eugenio Sedeño, quien aspiraba a ser candidato a senador, pues entonces hay una situación ahí que es posible que el aliado quede fuera. En Villahermosa, bueno, mi amigo Fabio tiene algunas situaciones, según los datos que me ofrecieron. Tiene algunas situaciones porque supuestamente en la encuesta, en la encuesta, el... Creo que eso no ha salido para nadie. Bueno, hermano, yo te di la información. Son sobres rubricados, que están sellados, y que las tres firmas encuestadoras se las llevan al PRM, y el PRM en la tabla la va subiendo. Ah, pero los PRMitas no tienen amigos dentro de esos que manejan el pueblo. No, porque un círculo sellado, y dicen, nadie puede salir de aquí. Pero yo te dije, yo te dije... Nadie puede y nadie use celulares. Yo te dije lo de los diputados, y por ahí es que andan las cosas. Yo te dije lo de los diputados. Tienen que salir dos diputados, porque hay dos reservas, ¿ahora qué haces? Hermano, es que... ¿Saben cuáles son los dos que van a salir del PRM? Mira, es que ya... Lo de Mónica no es reserva. No está bien, pero los dos que tienen que salir, los dos hombres que tienen que salir... Sí, pero escúchame, escúchame, porque tú sabes que aquí somos informados del desayuno musical. Lo de Mónica no es una reserva, porque Mónica ya es del partido revolucionario moderno. Lo de Wandi no es reserva, porque es del partido... Es que todavía no se ha dicho. Sí, va a ser Wandi, hermano, tranquilo, llévese de mí. Lo de Jacqueline Fernández no es reserva, porque ella es del partido. Entonces, la reserva que se tenía para Julín Cabrera, posiblemente no se ve. Mira que yo dejé ayer el dato, pero es que anoche me llaman y me dicen otra cosa. Y no es de aquí, porque yo no recibo información de aquí de las Romanas. Porque aquí los... Ni siquiera el presidente del partido, mi amigo Franklin, y el buen amigo del ingeniero, no tienen esa información. Y nosotros lo tenemos. Entonces, así. Entonces, ¿cuáles son los dos nombres que van a salir a diputados? En Guaymate... Oye esto. Señores, escuchen esto, lo que les estoy diciendo. En Guaymate, sí es Ibelice. Ok. ¿Y en Caleta? En Caleta, Turi. ¿Tú estás seguro? Sí. Ok. Sí, mírame, mira. ¿Y los dos diputados te van a...? ¿Y los diputados te van a...? ¿Está bien? Y admiro mucho a Ramírez, porque un trabajador extraordinario. También los dos nombres que tienen que salir hoy ya en la página web del PRM de las encuestas. Que son del PRM, ¿cuáles son ellos? Sí. Ya yo te dije cuáles son las conformaciones de las candidaturas, hermano. De las candidaturas diputados. Esos son los cuatro. Ah. Sí. Juli Cabrera. Mónica. Con el caso de Juli Cabrera es una reserva. No está por encuesta, pero entonces hay un elemento que se ha agregado por la confirmación de la senaduría del Partido Reformista, al Partido Reformista y la alcaldía. Entonces, Eugenio Sedeño, que aspiraba a ser senador, es posible que caiga como diputado en su defecto, como él es el líder en ese renglón, y el hijo que aspira a diputado y que manejaba todos los números de las encuestas de los varones, entonces es posible que se haga un cambio ahí para él. Pero eso se resolverá entonces ya luego en el camino antes del día 19, de aquí al 19. Bueno, vamos a ver qué tanto usted acierta con esos informes que usted ha recibido en Santo Domingo. ¡Quiquilo! Pero que nadie puede estar celebrando esa encuesta. Allá, ella y hermosa. Mira, son amigos míos los dos. Nadie puede estar celebrando ni Fabio ni Quiquilo porque la encuesta no ha salido. Sí, es verdad, hermano, pero hay informaciones que se filtran. Sí, hay informaciones que se filtran. Entonces, la celebración, la real celebración de allá, a quien no le va a dar doble de cabeza, es al morenito. Los dos son morenitos. ¡Quiquilo es morenito, también Fabio! Está más hablando de Eduardo Familias, más conocido como Quiquilo. Sí. Y Fabio Noel, el actual alcalde, que también aspira a reelegirse en el cargo. Ambos, claro, del Partido Revolucionario Moderno. El que gane, el llamado es que acepte los resultados de las encuestas. El PRM está muy interesado en llevar candidatos que los números, que tengan los números. Sí, es así. Eso no, el presidente no está llevando. Es una cuestión de que dice dinero, no. Si pertenece a Más Cambios, que es una de las corrientes que pertenece a Hipólito, si pertenece a Luis Sabinadera, la corriente de Luis, no, no. El gobierno, el presidente, el partido, lo que está interesado es que los candidatos que salgan sean populares. Sí. Es decir, que cuenten con los votos, con la aceptación. Simple y llanamente. Señor, vamos a aceptar los resultados de esas encuestas. Vamos a aceptar los resultados. Que no suceda como en otras organizaciones políticas, que, ahora dice José Valle, que en los diferentes partidos habrá correderos. Un huidero. Un huidero. De aquí habrá un huidero fuerte. Por inconformidades. Sí. Pero bueno, yo lo que creo, y apuesto a que en el partido de gobierno haya unificación, bueno, ya me informaron inclusive que el equipo de Fabio estaría en disponibilidad y apoyar al equipo de Quiquilo, o sea, la candidatura de Quiquilo. En caso de ganar. En caso de ganar. Es que tiene que ser así, porque hay que retener el poder. ¿Van a desear que gane uno de la fuerza del pueblo o uno del PLD para volver más a lo mismo? No. No. Entonces, eso es lo que es la información que tengo, que tenemos. Y desde aquí, el desayuno musical, le damos esta información. Entonces, no, miren acá. Bueno, aquí. Señores, miren. Esto es verdad. Yo con la gente tan entusiasmada, si quieren llamar, que aunque no hemos trabajado con la... Relacionado con este tema, muy buenos días. Sí. Con los titulares, pero si es relacionado al tema, que hemos estado hablando sobre esta parte, ya hoy estamos esperando... Hay gente que tiene ojera en el día de hoy, que amaneció entrando a PRM.org. Sí. Resultado por encuesta del PRM en la provincia de la Alta Gracia. Usted puede ver este en la página oficial de Franklin Cordero, periodista. El diputado Francisco Rodolfo Villegas, Carmen Aurelia de la Rosa Pérez y Ángel de Rosario Robles. Son los tres candidatos de la provincia de la Alta Gracia, diputado. Exactamente. Tenemos una reacción telefónica. Buenos días. Buen día, jóvenes. ¿Cómo están ustedes? Excelente. Diego, ¿cómo están? Diego Rodríguez. Muy bien. Gracias. Adiós nada. Con respecto a este tema de los candidatos. Yo siempre lo he dicho. No se puede culpar a los que vienen de otros partidos porque vienen a ocupar una plaza. Hay que culpar a la dirigencia del partido y a los funcionarios. ¿Sabe por qué? Porque nosotros perdimos la plaza de la sindicatura en el año 1986 y no hemos vuelto a ganar. ¿Por qué? Miguel Telemín. ¿Por qué? Cuando era PRD. Porque así ha habido una mala conducción del partido y ellos no se quieren revisar y algunos no quieren darse cuenta que ya su tiempo le pasó. por eso le está pasando eso al CRM aquí a la Romana y le seguirá pasando mientras la divinencia no se ponga después. Diego. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Diego. Pero el tema es que las alianzas y personas que llegan de otras organizaciones políticas, eso está en todos los pueblos. Y que suman y eso viene. Ahora, cada quien lo que tiene que hacer es su trabajo. Mantener el contacto con la gente, ser pajador o pajadora. Eso es lo que es el llamado que yo siempre hago, vamos a pajar. Mira, esta alcaldía será tanto del PRM como del Partido Reformista. Bueno, pero, óyete bien, si se gana, si el alcaldía le va a ganar una mañana de irse del partido, se lleva su sindicatura, pero no tenemos una candidatura original del partido. No tengo el día, me lo sigo. Muchas gracias, Diego, pero no pensemos de esta manera porque las alianzas también son candidaturas de los partidos. Por ejemplo, en la alianza del Partido Reformista, PRM, la candidatura a la alcaldía es mi candidatura. La senaduría es mi senaduría. La presidencia es mi presidencia y no es un candidato presidencial del PRM, del Partido Reformista. Los diputados del PRM serán mis diputados. ¿Entiendes? Buenos días. Buenos días. Sí, adelante. ¿Cuál es el candidato asíntico por el Partido Reformista o Alianza? Hasta ahora todavía no hay una confirmación, pero se supone que estaría, o hay un sector del Partido Reformista que está solicitándole al doctor Pedro Botello que sea el candidato por la alianza. Entonces, en ese caso, estamos esperando la decisión ya final del doctor Pedro Botello que ha dicho que él es un bateador emergente. Para poco es que eres un alcalde! Y si eres un bateador emergente, bueno, el bateador emergente. El ataque ab消ó al calde, y alcalde, el que es un alcalde, el que es un alcalde, ser diputado de la república, El que es codec en la reputación. No nos hace tranquilo. Es el candidato del Alianza, hermanos. Ese candidato nuestro, todos. Entonces estaría Pedro Botello ocupando esa posición. se le está exigiendo se le está solicitando que sea pedro botellón el candidato por la alianza así que vamos a esperar y el doctor franc martínez sin lugar a dudas sería el candidato a senador nos vamos entonces a san pedro de macorris donde los resultados de la candidatura por encuesta del partido la de la de la alta gracia de los tres diputados y ahí está el actual diputado villegas pero no dije lo del alcalde pero exacto pero hay reservas pero hay una alcaldía y antonio rodríguez ponte será el candidato en yuma que es un distrito municipal de un municipio y un municipio sería 85 es un municipio de la alta gracia de que no sale ni alcaldía de igualdad del municipio de la alegría porque hay reservas bueno la comisión nacional de elecciones internas del partido del partido revolucionario moderno ha dado a conocer anoche y anoche de este lunes los resultados de las encuestas todo el mundo pasó el día entero buscando información y la página se cerró y fue anoche a partir de la ya eran las 11 antes era como la no había tanto minutos empezaron a dar los resultados bueno entonces san pedro de macorris los resultados de la candidatura por encuesta del partido revolucionario moderno son los siguientes araceli villanueva será la candidata senadora y el actual gobernador y ganó la candidatura senadora el pleito ahí dicen que ella muy fajadora no sé pero ella se ve como muy bien ella la he visto en persona bonitica y dios me la bendiga bendiciones para ella dije esto es lo para los chismosos que van a meter el chisme yo lo que estoy diciendo que dios me la bendiga seguimos con más informaciones mira como diputados entonces salieron atención a ver a luís gómez luís gómez salió como candidato a diputado también miguel arredondo quesada y carlita carolina paula de la cruz carlita carolina también salieron tres reiteramos luis gómez miguel arredondo y carlita carlita carolina fueron los candidatos mientras que hay cinco diputados por ahí dos reservas hay dos reservas y que esos tres son los del prm si eso sí claro lo que estamos mencionando lo del prm que salieron ganaron por encuesta pero hay otros dos que son para las reservas que estaría a ocupar la alcaldía mientras que la alcaldía como estaría ocupando la reinaldo rafael ortiz es el rafa el actual alcalde rafa que el proyecto de nuevo y otra vez por el municipio de san pedro de macorís también juan juan padilla en consuelo y en que ella estaría entonces carlos tabares en el municipio de quisqueya carlos tabares serían los candidatos reiteramos alcalde el actual alcalde reinaldo rafael ortiz ese rafa y por este sería por el municipio de san pedro entonces juan padilla en consuelo y carlos tabares en quisqueya esos son los resultados de las candidaturas a diputados y alcalde por san pedro de macorís y la alta gracia así que habiendo dado estos resultados ya ustedes saben cómo se maneja esto en el aspecto político quiero llevar saludo a las personas que están en sintonía con nosotros a través de las redes sociales dice aquí bueno pedro leonardo garcía ramos saludo ok gracias hermano mire me da una información que esa es la es la del presidente la esposa de nelson arroyo la de san pedro de macorís la gobernadora es la esposa de de nelson arroyo entonces aquí pedro leonardo garcía ramos dice que esa es la esposa del presidente evento del encargado de un hotel lo que hay gracia hermano por la información desconocida pues mi respeto dios me la siga 27 entonces yo no puedo estar mirando a la mujer de los jefes no se puede hermano porque no se confunde se confunde y yo soy un hombre que es muy respetuoso sobre todo lo que han dicho de araceli villanueve que es una mujer muy trabajadora muy bajada yo estoy y si lo hace en las redes sociales y a comunicadores de san pedro he visto que ella está muy bajada y es la esposa de arroyo señor así que bueno seguimos con otras noticias en el desayuno musical los aliados de palestina amenazan con entrar en guerra contra israel el movimiento islamista y palestinos a palestinos a jamás amenazó entonces ayer el lunes con ejecutar a los 150 rehenes capturados el pasado sábado mientras las tensiones también escalaron en la frontera norte de israel con el líbano donde militante intercambiaron fuego con él con las fuerzas israelí en por el segundo día mire una situación sumamente difícil israel está preparado está preparado por este pueblo porque vivimos ayer y el pasado domingo como yo contrarrestaban los bombardeos y los disparos de misiles y explosivos hacia israel y como ellos lo detonaban en el aire hay una gran cantidad de muertos de ambos lados tanto de palestina de israel se trata de la sexta o séptima guerra no recuerdo la sexta guerra que ha habido a través de la historia entre ambos países entre ambos entre ambas naciones y esto conlleva una amenaza grande para el mundo porque en eeuu se ha estado enviando ayuda militar a favor de israel y los países aliados ahora palestina están advirtiendo que si occidente continúa metiendo la cuchara es decir estados unidos y otros países entonces irán ayuda de palestina bueno que ya estados unidos envió su como se llama aviones el más grande de todos envió desde el mundo vamos a recibir esta llamada telefónica buenos días buenos días jose de villahermosa mi municipio buenos días hermano digo que no puedo estar en la alcaldía se queda sin la alcaldía de la romada por estar inventando hay que respetar lo que diga el pueblo es su parecer no digo siempre habrá sacrificios señores en cualquier pueblo cualquier comunidad porque ahí está el tema de las alianzas y es un asunto de conveniencia digo es bueno yo espero digo que no yo entiendo que se va a quedar en el sentido que la ocupará otro partido en el sentido de las candidaturas para allá le hemos dicho que va a ocupar mientras tanto ya que fernándose fernández ha continuado trabajando se va yo también también eduardo cari metibiel pero en caso de en caso de que hay una alianza hay que respetar es claro y la alianza también son de los partidos tenemos otra reacción telefónica buenos días pero usted entró hace tiempo pero quién es usted usted es el jefe de nosotros usted es que tiene todo el tiempo aquí siendo las siete veinticinco minutos de la mañana el hombre noticia paso a paso minuto a minuto el multi premiado de la región oriental sin lugar a dudas muchos han querido invitarlo pero qué difícil es poder invitar a alguien que tiene 20 pasos muy bueno muy bueno pero mi hermano no se va a estar cansable porque tú no puedes darle la vela ya una tú no puedes alcanzar una persona que te lleva 20 millas del edificio dios mío pero a usted profesor hay que dar un programa de 5 hablando me está quitando 5 minutos de día pero no importa mira la exquisita de 5 minutos pero es mi hermano ya digo las informaciones más impactantes que usted podrá ver lo que estaba esperando el pueblo a esta hora así que adelante José Báez Rodríguez a ustedes agradecerle la oportunidad que le conceden al hombre de noticias José Báez de hacer contacto con mi ciudad la romana en este martes segundo día de la semana son radiante cielo despegado temperatura calurosa desde tempranas horas de la mañana pedirle o recibirle disculpas a mi maestro Felipe Hoff sin ánimo de quitarle su tiempo pero como los martes y los jueves son muy cargados el programa es importante aprovechar cada paso cada minuto y cada metro de este programa wow Dios mío José Báez se escucha bien don Franklin Cordero su micrófono tiene que acercarse o está apagado se escucha muy bien ahora don Franklin hoy martes 10 de octubre usted sabe que estamos en el mes de la raza ajá desde el mes de octubre pregúntale al profesor Eduardo Mecido claro que está desarrollando actividades alusivas con este importante con este importante mes en donde los estudiantes participan en el día de la raza que son varios continentes que son representados por los estudiantes con vencimientos alusivos a esas naciones Dios mío mire yo yo me voy a retirar no, 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 no se retire usted es demasiado duro no, 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 no es necesario pero debemos recordar cuando Cristóbal Colón llegó a esta parte del mundo que ellos entendieron que habían llegado ya a la India pero no fue a la India fue a estos territorios donde había una civilización todavía incipiente por eso es que le llaman nuevo mundo a esta zona porque es que donde llegaron esa gente ya tenían siglos claro bueno aprovecho también para ponerle en conocimiento a ustedes que hoy 10 de octubre del mes de octubre es el día mundial de la salud mental y por tal motivo las autoridades en el hospital materno infantil junto al departamento de psiquiatría y psicología estuvieron desarrollando ayer lunes desde las 7 de la mañana la importancia que va a ser la conferencia y orientaciones en la fecha hoy del día 10 de octubre día mundial de la salud mental el departamento de psiquiatría y el departamento de psicología ambos departamentos diría la doctora Guzmán que es la reconocida psiquiatra nuestra en el hospital materno infantil y el departamento de psicología a cargo del doctor del licenciado Carlos John el licenciado José Santillán y ese gran equipo siguen trabajando con la gran cantidad de pacientes que llegan en busca de los servicios y los tratos en estos departamentos del hospital materno infantil que dirige el doctor Manuel Emilce Bello la subdirectora Edidania Batista y ese honorable administrador licenciado Rogelio Agustín Ya don Franklin Correro siguen los jóvenes en motocicleta haciendo y deshaciendo atracando en horas de la noche con vestimentas con tanto sospechosas porque a plena luz del día no fue que se coloca la mascarilla y que cuando estuvimos en pandemia fuertemente había que obligarlos a que usaran mascarilla andan con capucha con estos abrigos que destapan el rostro por completo y que por lo tanto es para hacer y deshacer dentro de nuestra provincia de la Roma es importante que las autoridades siguen apretando ante este hecho estos atracos que se reportan en la policia de la Romana ahí tenemos video de un joven que cargó una motocicleta en un centro comercial en esta ciudad de la Romana entonces a los atracadores no les importa que hayan cámaras de vigilancia instaladas ellos cometen sus atracos como si nada y son de los casos realmente que se siguen reportando en todo el ancho de esta provincia yo quiero finalizar con dos noticias la dirección provincial de salud sigue con los operativos hasta tempranas horas de la mañana eliminando los criaderos del mosquito que transmite el dengue ese rector entonces nosotros como ciudadanos debemos de hacer nuestra parte de eliminar esos focos de criaderos de mosquito para que no tengamos consecuencias mayores es una información del ámbito local para el sábado 21 de octubre se está ayudando a recitar el político internacional en la Romana en la aldea cultural en donde va a reunir a delegaciones nacionales e internacionales sin dejar atrás las delegaciones locales el 21 sábado 21 este mes en la aldea cultural es el recitar poético internacional y que por lo tanto agradecemos la invitación que nos ha hecho el comité gestor de esta importante actividad hasta aquí en reporte en este martes en la voz del hombre de noticias José Baez para este programa El Desayuno Musical Gracias José Baez Rodríguez por esta panorámica informativa aquí en su espacio Desayuno Musical a través de la FM 107.5 Ya está con nosotros nuestra compañera Indira Ledesma no sé si Felipe Jón ofrecerá las deportivas no ha recibido mensajes en la mañana de hoy pero ya está Indira muy buenos días Indira Ledesma ¿Cómo está todo? Sí, muy buenos días Frank Muy buenos días ¿Cómo está todo? Vamos a ver si está ahí Gracias a Dios que estamos aquí Tenemos en la línea telefónica a Felipe Jón el hombre que tiene 40 años difundiendo las informaciones y las opiniones del maravilloso mundo de los deportes Muy buenos días Gracias hermano Franklin bendiciones ¿Cómo tú estás? Bien Gracias a Dios y a ustedes y a su familia Qué bueno escucharte hermano Qué bueno Gracias Yo digo Franklin tú estabas chequeando los números ahí de teléfono y tú sabías que ya que yo iba a hablar de Franklin Sí Le llevó a un video o algo aquí en mi casa No, que yo llevo un cronograma Voy a chequear Franklin Voy a chequear Un cronómetro yo tengo ¿Oíste? Ah Yo no instalo yo no instalo cámaras Ah Tú no sabes que instala cámaras ¿verdad? No Oh Ok Ok No, está bien Si tú lo dices yo te creo Qué bueno Lo importante es que estamos aquí gracias a nuestra gente de Inmedia la primera Primero a Dios naturalmente Gracias a nuestra gente de Inmedia la primera de Homebeca O Diel Javis que comparte Willy Autohérez y Freno esta mañana bonita que Dios nos da y aquí estamos compartiendo ya diez días han transcurrido de este importante mes ya diez oh Dios mío diez de octubre y es martes y te casas y te embarques y te embarques y te apartes día mundial contra la pena de muerte hoy el día internacional de la salud mental bien lo dijo José en este instante anterior Jonathan Jonathan Hanneson escribió la ignorancia es el peor enemigo de un pueblo que quiere ser libre Jonathan Hanneson dijo la ignorancia es el peor enemigo de un pueblo que quiere ser libre vamos te fijaste en la intonación la primera y la segunda ¿verdad? si para recalcar la idea exactamente pero entonces cuando tú vas a recalcar la idea tienes que hacer mucho más esa sin las palabras tomar más fuerza entonación se habla ahí ¿de acuerdo? se entona con más precisión para entonces indicar lo que tú quieres que se sepa lápiz y papel es así eso da el tiempo ¿de acuerdo? bueno entonces vamos tomen su teque que llegó Felipe vamos entonces a hablar del béisbol béisbol de las grandes y ahí están sorpresa Arizona frente al equipo de los Dodgers ahí están Cagety Canquinha Arizona Time of Bad Victoria cuatro carreras dos frente al equipo de los Dodgers y entonces y entonces a por los Dodgers que ganaron y se sentaron y esperando bueno bueno si pierden el próximo partido ya se quedaron cortos se quedaron cortos entonces señores ese es el béisbol usted aplaude y dura aplaudiendo durante la serie regular y sin embargo después Cagety se cae todo ay Dios mío Arizona golfeó a ganarle al equipo de los esquivadores de Los Ángeles y lo que duele es cuando usted pierde en su casa cuatro carreras dos victorias para el equipo de Arizona frente al equipo de los Dodgers que es el parte de los cinco dos en este partido o sea que la serie está dos cero es un cinco tres el primero que gane tres y ya estos tienen dos Cagety bueno bueno el otro partido pues Atlanta vino desde atrás desde el equipo de Atlanta perdón perdón se me olvida se me olvida Atlanta cinco carreras cuatro frente al equipo de Philadelphia la victoria para el equipo de Atlanta ahí sí ganaron su casa cinco dividieron honores en esta participación o sea que ahí está la victoria del equipo de los bravos de Atlanta que bueno fueron mucho la cantidad mayor de cuadrangulares en la temporada regular fueron de ellos y ahí están bueno que perdieron el primero bueno el segundo aunque comenzó por debajo el equipo pero sin embargo lograron venir desde atrás entonces hoy no tendremos partido de la liga nacional sino de la liga americana y Houston frente al equipo de Minnesota a las cuatro de la tarde ahí estará Cristian Javier de la República Dominicana frente a Sonic Rex que será el lanzador por el equipo de Minnesota entonces Baltimore en Texas a las ocho de la noche Dean Kramer frente a Nathan Aver serán los lanzadores Baltimore en Texas de frente a Nathan a ver que va a pasar en estos dos partidos serie importantísima de lo que se relaciona bueno ya se ha ganado dos de ganar cada que se acaba todo de Minnesota y Houston han dividido honores ya en esta participación o sea que se pone interesante lo que corresponde a las grandes ligas bueno fuera de ahí me quedo en el baseball de la República Dominicana me voy con las estrellas orientales bueno las estrellas pues ayer confirmaron la participación de Robinson Cano de Miguel Ángel Sanó y de Yacel Pui o sea quieras o no es un equipo que va a tener un grupo de novatos pero también se coloca al lado un grupo de experimentados de gente ya o sea con la experiencia verdad y esto pues trae como consecuencia positiva también para el equipo de las estrellas yo no es bueno descartar Yacel Pui y dice y Miguel Ángel Sanó o sea no tiene el compromiso de trabajar el año entero igual que Yacel Pui o sea que y la experiencia de un servicio que ha estado manejándose ha estado practicando me consta porque he visto la práctica estos días están en Estados Unidos haciendo también sus arreglos del lugar pero sí Robinson Cano estará ahí con el equipo de las estrellas orientales Miguel Ángel Sanó que debe jugar y debe jugar y debe jugar o sea que las estrellas también no vamos a descartar las cosas dicen un como dice un reflejo que el equipo que tomará Fernando Tatis padre será el Mario del equipo de las estrellas otra vez la gente de los paquidermos de San Pedro de Macorís el 19 Dios veniente pues de inmediato si Dios lo permite lo que se relaciona a la inauguración de este torneo otoño en verdad de la República Dominicana yo sé que hay entusiasmo porque ese es el deporte rey de nuestro país y la gente acude a esto pues hay que estar en sintonía con todo lo que se relaciona a esta parte bueno me quedo aquí en la parte local ya porque mi amigo Tony Rubia Costa que es Tony pues nos envió aquí está nos envió el resultado del torneo del juego ¿verdad? ya que está finalizando este torneo de la liga Miguel Uribe de Sabino entonces aquí está Cajuile frente a Casa de Campo victoria para el equipo de Casa de Campo 15 a 11 ganó Martínez Guzmán y perdió Cristian García Enrique Ramírez de 3-3 cuadrangular lo mismo cuadrangular para Ariel de los Santos y Ramón Hutt contaron con ahora Ramón Hutt no piensen que es el es el hijo Ramón Hutt Jr tú recuerdas Frank de una ventana de que ¿quién pasó? no, no ese el hijo no, este es Ramón el hermano este es Ramón el hermano entonces el carcote ¿cómo? el carcote de 2-2 12 cuadrangular ¿de quién? de Pedro Villegas de familia y Claudio Hernández de 4 cuadrangular bueno el abogado Claudio Hernández metiendo palo como debe ser el segundo partido Casa de Campo frente al equipo de Cajuiles ¿qué pasó? victoria 10 carrera 9 y ganó el equipo de Cajuiles a Casa de Campo sí ahí está entonces ¿quiénes fueron los mejores? Pedro de 2-2 cuadrangular entonces Florentino de Rosario cuadrangular Marcos Villafaña cuadrangular por el equipo de Casa de Campo Carlos García de 2-1 con un cuadrangular Juan Troncoso de 2-2 y Adrián Inidio de 1-1 ahí están la participación Cajuiles tienen 2 ganados tienen 2 ganados cada uno 2 ganados 2 ganados y 2 perdidos 2-2 están el domingo Domingo Río Guerrero pues Domingo siempre coloca aún estando en febrero marzo abril siempre coloca Feliz Navidad Domingo Río Guerrero y Tony Tony Acosta están llevando los tuberitos de la liga miguelo es un avión interesante en toda esta participación bueno se está jugando tenis en Shanghai así es y Carlos Alcaraz vuelve a hacer estrago en esta participación es un chacho apenas 21 años wow durísimo y ahí la invitación de Carlos aquí no te voy a reír tu Franklin pero es Carlos Rodríguez Wester sí pero Wester no se le acerca ni por los tobillos ay Dios mío yo no te entiendo tú a veces tú tú eres peligroso vas a la lengua no te vas a ir no pero en la realidad somos amigos pero él es seguidor seguidor ah ok ya seguidor ay Frank se está jugando baloncesto en Santo Domingo los amantes aquí mucha gente cree que sigue el baloncesto San Carlos 73 69 al equipo de Huellas se van ya para el año que viene si Dios lo permite ay Franklin no es fácil te digo Franklin no es fácil Iberia la primera 10 partes de frutas y vegetales en Iberia la primera como debe ser ay Dios mío Homebeca Latiburso Miguel Millán López 30 al comandor económico eso es Homebeca venta de bombas todas usadas lubricantes mecánica todo esto 556 5336 estoy hablando de Homebeca óyeme bien Oniel que es Oniel Oniel es llave si la llave que tú necesitas nosotros lo hacemos no importa el vehículo no importa en la casa la cerradura lo que tú tengas si necesitan la llave nosotros lo hacemos si hasta la llave de la ciudad la hacemos nosotros Oniel llaves Gregorio para un 91 próximo a la Shell no importa el vehículo eso es Oniel llave 809 93137 97 Oniel llaves óyeme pero ven acá Willy Autores y Freddy que es esto pero ven acá eso es Willy si en el sector de los multifamiliares vehículo pesado no pesado liviano eso es Willy Autores y Frenos 6556 1968 Willy Autores y Frenos así metemos los compresores todo esto tenemos para ustedes de acuerdo eso es Willy Autores y Frenos bueno Moreno tiene que marcharse se marcha el Moreno ya es tiempo los amigos de Cadaqués que están con nosotros en sintonía está comandado por una rubia que van a ir cuídense de esa rubia le dicen Karen ay Dios mío si la ella rosa Karen va por ahí va por ahí son gente que cada mañana pues comparten en lo que corresponde al desayuno musical muchas gracias a ustedes y comparten aquí de acuerdo bueno es tiempo de que ustedes escuchen de interés para todos ya está ahí Ángela Indira Ledesma Guzmán con su sección de interés adelante Indira bueno muchísimas gracias a nuestro querido hermano Felipe Guzmán el hombre que nos mantiene informados sobre el maravilloso mundo de los deportes así que muchísimas gracias a él también damos las gracias a Dios que permite que un día más podamos abrir nuestros ojos podamos seguir soñando con los anhelos y los deseos de nuestro corazón pues hoy en nuestra sección de interés para todos con una servidora también Indira Ledesma llegamos gracias a nuestra oficina Indira Ledesma publicidad y negocios estamos ubicados en la calle primera del sector Villa Pereira al lado de la antigua compraventa La Vanileja también recordamos para perpetuar esos momentos maravillosos de nuestras vidas y que luego queremos recordar pues Black Color Black Color que está en la general Gregorio Luperón un equipo súper profesional de hombres y mujeres y ya va a ver nietos Black Color todo ese grupo como se ven son hijos sobrinos hermanos y nietos de Black Color así que para perpetuar esos momentos especiales en nuestra vida Black Color y un lugar nuevo aquí en nuestra provincia de la Romana para diversión es Epico Bar Epico Bar que está ubicado en la avenida de Santa Rosa frente a la turista romana y frente a lo que es Gomas Trinidad tienen algo importante de compartir con ustedes y es que siempre damos gracias por nuestras vidas y por eso queremos aprovechar esta oportunidad para un feliz cumpleaños tenemos un feliz cumpleaños que le envía Patricia Guerrero a su querida amiga Francia Ramírez en el día de hoy próximo año más así que nuestras felicitaciones de modo muy especial para Francia Ramírez que está en el cumpleaños en el día de hoy pero Francia Ramírez la que fue una vez funcionaria aquí no no esta es otra Francia Ramírez del sector de la aviación así que nuestras felicitaciones y mucha salud por un año más para Francia Ramírez así que si te conoces a Francia Ramírez la felicitamos por el día de hoy y todos los días de siempre así que cumpla muchos años ¿es usted la idea? sí ok muchas felicidades Francia oye la canción de cumpleaños que te tenemos acá ay que bueno también quiero aprovechar por enviar saludos especiales para las personas que nos confirman siempre yo te escucho te escucho siempre así que saludos para esas personas que siempre nos escuchan tengan por ahí al señor Mario Divinson que ya regresó de sus vacaciones que dice siempre escucho saludos para Mario pero yo sé que son muchas cada día más la persona que se suma a mí dicen yo te escucho yo te escucho así que también podemos felicitarles siempre recuerden que nuestra línea de teléfono es el 809-556-2666 así quiero también ser solidaria con la causa de esta guerra que hay en Israel que muchos dicen estamos lejos pero no estamos lejos cuando se perden vidas no estamos lejos cuando una forma u otra siempre somos afectados hay dominicanos que también viven en Israel y que escuchamos ayer en la noticia que quieren regresarse que quieren inmigrar salir de Israel por este tema alrededor de 17 dominicanos alguien puso en las redes sociales y que hacen esa gente por ahí por un de acá todo el mundo tiene derecho a migrar o a viajar por motivo amoroso económico o educativo pero la gente viaja eso se llama las migraciones exacto no podemos estar ajeno pero van a viajar la tristeza de que muchos israelistas están pasando en estos momentos en medio de esta guerra esperamos que llegue la paz en Israel también tengo hoy de manera muy importante y es que recalcar y agradecer que en nuestra sección anterior nos acompañó la licenciada Mercedes Juana quien es la encargada de la Mercedes Juana quien es encargada de la oficina provincial de la vida que es la dirección que se encarga de proteger a todos los asegurados en el área de salud y de riesgo laboral todas estas informaciones las pueden encontrar allí en la oficina de la vida claro es lo que tiene que salir y cambiar de ambiente menos chismes y dedicarse a ellos y a su familia sí, es una noticia parte de la política y quiero algo porque quiero puntualizar y es que algunas personas se nos acercaron fruto de algunas informaciones de que no gozan de lo que es la pensión por envejecimiento una pensión solidaria que lo ofrece el gobierno entonces la única forma que usted puede obtenerla es si usted no está dependiente de un pariente familiar o un hijo directo y pertenece al régimen de cenaza subsidiado si usted tiene el régimen de cenaza es decir si usted tiene cenaza de gobierno como muchos dicen y no está dependiendo de un hijo o un familiar y es de manera independiente como lo dice pues acérquese con la copia de su cédula para que lo pueda registrar y sea beneficiado con la pensión solidaria por envejecimiento es decir usted nunca trabajó no está trabajando no tiene o trabajó pero nunca estuvo en una empresa de manera formal tiene que acercarse porque hay muchos beneficios o trabajó de manera formal en una empresa sí hay muchos beneficios que no se están percibiendo por falta de información por falta de una debida orientación y sobre todo de ese desconocimiento que a veces nos arropa así que trate de aprovechar esos beneficios que como ciudadano a usted le corresponde y debe recibirlo que donde queda la oficina de la vida aquí es en la general Gregorio Luperón casi frente al colegio Santa Rosa de Lima igualmente existe una pensión para las personas que tiene una discapacidad es decir personas con una discapacidad fruto de puede ser cognitiva que haya nacido con ella pero igual también puede ser adquirida fruto de un accidente todo esto lleva un protocolo de usted tener sus documentos al día y lo que le haga falta ello le va a orientar pero es bueno de que todo ciudadano pueda contar de los beneficios que le ofrece nuestro estado dominicano fue que el fruto del pago y las retenciones de los impuestos de todo lo que estamos pagando para poder subsidiar aquello que lo necesitan así que visite estas oficinas que tiene su cuenta de lunes a viernes porque me he encontrado con muchos casos importantes que no han percibido estos beneficios porque no sabían porque nadie le dijo porque iniciaron el proceso pero no le hicieron seguimiento no sé si no tengo el nombre correcto pero hay una señora que durante muchos años ofreció sus servicios laborales vendiendo periódicos que le dicen la billetera y que en muchos momentos la han reportado desaparecida pues la señora está en medio de un proceso de una crisis de salud muy delicado sus hijas están preocupadas han pedido alguna ayuda y parte de estas informaciones que le estoy compartiendo esa señora pudo haber sido beneficiada ella me dice que en tiempos de elecciones le dio expediente a muchos políticos porque le iban a ayudar a que su madre pudiera optar por la pensión ya que laboró por más de 30 años en la lotería nacional vendiendo billetes y yo le dije ¿dónde están esos documentos? ah no sé se perdieron oigan señores tienen que tener precisión al momento de usted realizar una gestión más de recibir beneficios documentos que digan en tal fecha yo llevé a tal institución del estado el expediente de mi madre y no hicieron caso le dan un número de seguimiento le dan un número de su caso esos números de casos deben de guardarlos porque la única forma de que le puedan asistir en instituciones ya sea pública o privada mejor aún me voy más lejos todo documento que usted entregue para una gestión debe de guardar una copia y más si se lo da a un político porque el político tiene sus propios intereses y tiene sus propias personas y no tiene el chivo en su casa señores ya se han dado muchos casos papelitos que usted le dé al político sáquele una copia y que le firme recibido porque la memoria es traicionera y por eso existe el papel siempre cuando no sea algo rápido el presidente de la república que está visitando el pueblo siempre el papel y el lápiz se hizo para él ahora ya he escuchado historia que le han entregado al presidente de la república papeles y le han correspondido y le han llamado a esa persona claro que sí entonces todo documento el presidente Luisa Binader no sé los demás está bien prácticamente todos los documentos los demás también han sucedido todo documento que usted entregue por lo mismo que tú dijiste a veces van rápido y no pueden firmar recibidos todo documento que usted deje en una institución específicamente el caso de la gestión y proceso de la atención saque copia escriba quien le recibió porque tienen una mantienen también una posición no yo no puedo recibir si yo le estoy entregando un documento quien lo compromete a usted que usted no puede decirme que sí que no me va a recibir el documento no comete el error de dejar documentos en instituciones públicas o privadas sin colocar el nombre el día y la hora de quien se lo recibió y guárdelo porque puede darse el caso ya está un sello claro que sí porque puede darse el caso que sí que esa persona tiene intención de ayudarle y se le está papelando los documentos y le pide otra vez una copia y le dice no la única que yo tenía te la dejé no tenemos que organizarnos para que podamos causar de los beneficios que a nosotros nos corresponden como ciudadanos y también cumplir con nuestros deberes porque son dos cosas paralelas usted no puede andar por la vida creciendo y multiplicándose sin tener cédula sin tener hasta de nacimientos y cuando llega una situación para fines de un beneficio no se le puede gestionar el proceso porque no tiene cédula no tiene hasta de nacimiento peor otro caso que conocemos tiene cédula se le perdió la cédula cuando vuelve a buscar la cédula resulta que la persona no aparece registrado tiene que buscar la acta de bautismo tiene que ir al libro de la nación es decir son muchas cosas que pasan por tener una vida desordenada con relación a los documentos señores tanto el acta de nacimiento como su cédula de identidad son importantes saber dónde están guardadas son importantes tener un registro porque son cada día los casos crecen más por irregularidades y sobre todo algunos errores en un documento que le trancan el juego más importante y más anhelado que usted ha esperado en su vida así que yo espero que abran los oídos agilicen los procesos específicamente esos procesos de pensiones que están ahí congelados y también de otros casos que me enteré que están procesados y que los números de teléfono que dejaron no funcionan y no hay forma de contactar a esas personas las direcciones que dieron tienen errores esas son informaciones dadas por la encargada provincial de la oficina de la vida aquí en nuestra provincia de la romana muchas personas han sido beneficiadas con la pensión solidaria es decir la pensión por envejeciente pero no logran contactarla porque los números quizás se perdieron se los robaron y las direcciones no están correctas específicamente me confirmó que en el municipio de Villahermosa hay varios beneficiados con la pensión de envejecimiento pero como Villahermosa es tan grande en muchas calles no están rotuladas no saben cómo contactar a esa persona así que si usted conoce a alguien que inició el proceso de su pensión y aún no la han llamado que pase por la oficina tanto por la oficina de la vida como la oficina que funcionaba en lo que era el seguro social como pensionado que ahora está en la en la en la en la en la próximo detrás de PIP comercial entre PIP comercial y minimark así que de este modo con estas orientaciones que estemos alerta en cuanto al orden personal de nuestras vidas se despide una servidora su amiga Indira Ledesma dejándole la invitación abierta a que sigan disfrutando su programa de desayuno musical y también estaríamos nuevamente el próximo jueves en nuestra sección de interés para todos gracias Indira Ledesma su segmento de interés para todos aquí en su espacio de desayuno musical que se transmite a través de la FM 107.5 nos vamos para Colombia de nuevo nos vamos para Colombia de nuevo en esta oportunidad así que sin visa no podemos para Colombia tú pero si tú quieres hay algunos clientes que hay algunos turistas que dicen que si yo voy ellos vuelven pero si nos vamos para Colombia y estamos coordinando nuevamente esta vez para Bogotá sin visa desde el día 5 al 9 de noviembre 4 noches y 5 días así que anímese 5 al 9 de noviembre desde el 5 al día 9 de noviembre 4 noches y 5 días así que anímese nos vamos para Colombia sin visa y nos pueden contactar el corto sumante económico y también nos pueden contactar mis lady te mando saludos un saludo para la chica la chica bomba así que mis lady les envía saludos y pueden comunicarse para más detalles y el tema de precios al 829 571 1924 829 571 1924 nos vamos para Colombia esta vez para Bogotá sin visa sin visa también así que mis lady tú les invita vámonos para Colombia vamos te va a gustar a mí me gustó te va a encantar háblame de eso sí sí te voy a dar más detalle nos vamos hay que salir aquellas personas que guardan su dinerito que tienen cierta posición como Francisco de Rosario buenos días buenos días buenos días a todos los que nos escuchan buenos días a Kervin Martínez en los controles este es el desayuno musical su compañero agradable de cada mañana pero mira no está mal un viejecito a Colombia recientemente tanto la chica bomba como nosotros la conocemos y también Indira y un grupo viajó a Colombia viajaron a Colombia recientemente y disfrutaron de ese viaje de los atractivos y las bondades turísticas que hay allá sí y son viajes bastante económicos sabe que el peso colombiano diría yo que aunque no soy economista pero diría yo que obedece a esto y es que con la devaluación del peso colombiano un peso dominicano y el dólar mucho dinero mucho dinero allá cuando tú cambias un dólar en Colombia eso resulta significa muchísimos millones de pesos unos millones es un peso un dólar pero pero mucho dinero entonces he visto gente que con poco dinero va a Colombia y se da una vida una vidota porque una vida es cualquiera una vida es cualquiera pero se dan una vidota hay que viajar entonces no sé si nos vamos a una pausa arrancamos nos vamos a una pausa porque ya las manecillas de reloj indican que son las 8 de la mañana 8 de la mañana en punto este es el desayuno musical nos vamos a una pausa ya volvemos ¡Gracias!